AMC, es impresionante Yo no sé qué me pasa contigo Yo te extraño si tú no estás conmigo Yo te sueño si yo estoy dormido Y despierto solo otra vez El amor que yo siento por ti Es tan grande que nunca había sentido Eres la luz que ilumina mi camino Daría todo pa' que estuvieras aquí Y hoy estoy igual o más que ayer La nostalgia me ataca otra vez Y tú no estás conmigo Ya lo ves Que me estoy muriendo por ti Sin tu amor no sé vivir Vuelve hoy Yo te lo pido Ramínece, es impresionante ¡Gracias por ver el video! Y hoy estoy igual o más que ayer La nostalgia me ataca otra vez Y tú no estás conmigo Ya lo ves que me estoy muriendo por ti Sin tu amor no sé vivir Vuelve hoy, yo te lo pierdo Ay, amor Ay, amor